Quiero preguntar al profesor Botello por eso, ¿tiene que ver la Liga con una final de Copa? Evidentemente no, hemos visto situaciones en las que equipos llegaban a las finales en peores condiciones y la han ganado. Es decir, la Liga va por un lado, profesor, la final de Copa va por otro, vamos mucho mejor que el Valencia en la competición doméstica, pero una final es una final. Sí, una final es una final, como bien has comentado. Es cierto que esa ventaja que en Liga tiene el Betis hace que el papel de favorito recaiga en el equipo de Pelinini. Y ese favoritismo es bueno, es porque se lo ha ganado la plantilla con la gestión del vestuario y sobre todo con un rendimiento constante. Pero ese favoritismo no puede caer en relajación y de esto se ha encargado Pelinini en la previa. Ingeniero Pelinini, que estará atento a todo lo que pase, a todo lo que pueda acontecer en el país.